La Presidencia Municipal busca reunir fotografías que reflejen los trabajos u oficios de los habitantes del municipio de Silao. A través de la Casa de la Cultura Isaurorion de Arreguín, la convocatoria fue lanzada esta semana y cerrará a las 7 de la tarde del próximo 19 de febrero. Cada participante podrá registrar una fotografía en blanco y negro, siempre y cuando sean inéditas, únicas y originales, de autoría de quien las presenta para el concurso y que no haya participado en otras muestras o concursos. Entre 2023 y 2024 y no contar con retoque digital. El jurado con trayectoria, prestigio y experto en materia fotográfica calificará la originalidad, creatividad, impacto visual, impacto social y relevancia temática. Se seleccionarán 10 fotografías que serán expuestas del 29 de febrero al 15 de marzo en la Galería Omareda en una exhibición conjunta con fotografías del maestro Romualdo García. La exhibición y recopilación de las imágenes tiene por intención la de promover y difundir las muestras sin fines de lucro. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.